específicamente en el barrio Villa García del municipio Partido, donde sus moradores denunciaron que hace varios días están confrontando problemas con la energía eléctrica debido a un bajo voltaje. Hicieron el llamado a la empresa distribuidora de electricidad del norte, de Norte Dominicana, para que resuelva esta situación en lo inmediato, ya que a causa de estos bajos voltajes dicen que podría esto ocasionarle el sobrecalentamiento de los electrodomésticos y otros equipos y que estos dejen de funcionar. Agradecemos esta información a nuestro colaborador en la zona, Ramón Torres. Escuchemos. Nosotros, aquí en este sector, ¿verdad? El sector es de pocos habitantes, ¿verdad? Pero hay un gran problema, que nosotros tenemos miedo a que la luz vaya y suba, con las pocas cosas que nosotros tenemos y que ellas vayan a dañarse todas. Ya, por lo menos en mi negocio, yo he perdido muchas cosas. Perdí muchas cosas esos dos días que no hubo luz. Y ahora seguimos perdiendo, porque yo tengo que estar comprando hielo, una alta facturación. El recibo de allá llegó de 10 mil y pico de pesos, que no es justo lo que está haciendo de Norte. Bueno, que no tenemos luz. Tenemos como ocho días sin luz. La reportamos, todos los vecinos, y no nos hacen caso. Y estamos comprando botellitas de agua, se nos daña todo de la nevera, y nosotros pagamos luz y nos pasa un día, un momento sin pagarla. Vienen y la mochan enseguida, porque no averiguan nada. Es bajita está la lumbuda. Da bajininga, que no sirve. Tenemos ocho días, ni lavamos, ni bebamos agua fría, ni prendemos un abaniquito y no nos hacen caso, porque parece que no lo pagan. Pero como 20 veces hemos ido y no nos hacen caso, nadie hace caso. Estamos aquí haciendo un llamado a Norte, a ver si nos arriesgan la luz, porque nosotros pagamos la luz. Si no pagamos, ya nos la están cortando, porque seguido llegan a efecto.